El insomnio, cruel compañero de la noche, golpea mi cabeza con una maza tan dura que rompe en pedazos mi ser. Visité nuevamente la nevera como hacía cada noche. Pero un ruido perturbó mi rutina. ¿Quién demonios podría ser? me dije. Demasiado tarde para visitas. Me pareció ver una oscura figura en la habitación del fondo. El plástico del interruptor estaba muy frío. Y la verdad, no tenía cojones a pulsarlo, pero lo hice. Lo que vi fue tan grotesco que tan solo pude retroceder torpemente. Pero lo que jamás podría imaginar es encontrarme con otra figura más siniestra y oscura que la anterior. Me sentía acorralado, pero la salida estaba delante y algo tenía que hacer. Di un tímido paso y ella lo dio al mismo preciso momento. Al dar el segundo paso, ella lo calcó como si fuera un espejo. Solo tenía una salida. Cerré los ojos, me armé del poco valor que me quedaba y avancé. El comedor estaba vacío y empecé a pensar que todo estaba en mi mente. Tenía que ir rápido, coger las llaves y pirarme de allí. Pero no fue así. Estaba delante de mí, tan solo un par de metros. Y era más siniestra y oscura de cerca. Recordé en el pasillo que se movía como si fuera un reflejo. Y así fue. De espaldas a ella intenté sortearla. Poco a poco. Casi al límite del infarto. Y una vez sobrepasada, corría por las llaves para salir por fin de esa pesadilla. Pero no me acordé de un detalle. Alguien más estaba allí desde el principio. No sé cuánto tiempo ha pasado. Si todo eso fue real. O quizás esa maza gigante golpeó mucho más fuerte de lo que imaginaba. Dejando mi mente en un continuo jaque mate. ¡Gracias! ¡Gracias!